El siguiente programa no contiene escenas de sexo y de violencia, es para toda la familia. Las opiniones y comentarios generados por directores, periodistas e invitados no son responsabilidad del canal 2 de Alpa Surfnet. ¡Gracias por ver el video! El mejor servicio de internet del Huila, del Caquetá, del Putumayo, del Tolima. Y a propósito del Tolima, un saludo especial a todos los que nos ven en Ibagué, en El Espinal, aquí en Neiva, pero también a todos los que nos ven en el centro del departamento de Huila, desde Garzón. Desde el mes de septiembre estamos allá en Garzón. Ustedes que nos observan en Garzón se pueden afiliar a nuestra señal en el Paseo del Rosario, ahí están las oficinas de Alpa Surfnet. Muchas gracias a todos los que se conectan, especialmente a los que ya están interactuando con nosotros a través de las distintas redes sociales de Alpa Surfnet y de Alpa Visión Noticias Canal 2. Nos encuentran en Facebook Live, nos encuentran a través de TikTok, a través de Instagram, a través de YouTube, con toda la señal y con todo el espacio. Especiales, Alpa Noticias es el espacio del Canal 2 y de Alpa Noticias, de entrevista, de opinión, de información sobre los temas y con los personajes que son protagonistas en el departamento de Huila. Por eso hoy tenemos a una invitada muy especial, una educadora, una profesora, una ambientalista, que se ha venido destacando por ese trabajo en favor. Ahora que acabamos de culminar la COP16, el tema de la biodiversidad, ya ella llevaba más de 20, 30 años hablando sobre este tema acá en el Huila y por eso ha sido muy conocida. Y por eso hemos invitado a la profesora Leila Marlene Rincón Trujillo, la profe Leila como la conocemos acá en el Huila. Hoy en día, representante a la Cámara por el Huila en representación del Pacto Histórico. Ella ha venido trabajando una serie de temas fundamentales de ordenamiento territorial. Ella ha venido impulsando una serie de temas de defensa de los humedales, de defensa de la vida a partir de sus elementos fundamentales. Y por eso es nuestra invitada hoy en especial Alpa Noticias para tratar de este tema e igualmente los temas políticos, los temas de gobierno nacional, los temas del Huila, los temas de Neiva, donde ella fue una concejal muy destacada, llevándose la exaltación como concejal visible. Profesora Leila Rincón, cordial saludo, bienvenida a especiales Alpa Noticias. Bueno, muy buenos días o medio días para ti, Eber Zabaleta, una persona que la conoce. Sí, es de los medios, del periódico de la Universidad Surcolombiana. Y un saludo pues para toda la audiencia de Alpa Noticias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar, por sacar ese tiempo, ese trabajo legislativo que realiza ya cumpliendo prácticamente dos años allí en el Congreso de la República. Y a propósito de eso, iniciemos por allí. Profesora Leila, ¿cómo ha calificado usted primero su experiencia como mujer, como educadora, como líder ambiental, a estar allí en el Congreso? Y segundo, inmediatamente, ¿cómo usted podría destacarle ante la ciudadanía que nos está observando en este momento ese trabajo en materia de resultados, Profesora Leila? Bueno, pues la experiencia de estar allá es importante, reconocer esa gran experiencia. Pero lo primero que digo es que de acá del territorio siempre se dice que los congresistas no hacen nada. Pero yo sí creo que es supremamente complejo, es muy complejo porque toca trabajar en una agenda legislativa y lógico, cuando en este caso soy de gobierno, cuando era oposición creo que era más fácil ser oposición, pero cuando soy de gobierno es complejo, cuando es un gobierno diferente a todo lo que hemos tenido en nuestro país, lo ha hecho más complejo. Y desde luego la situación en los territorios, la complejidad y descubrir que la corrupción ha sido lo que ha marcado nuestro país y allá llega y se encuentra uno con, donde ya la capacidad de asombro desaparece realmente, ¿no? Es decir, es de entidades donde se reconoce toda esta situación y decimos cómo Colombia sobrevive. Entonces también es gracias al empuje de la gente, ¿no? Y que tenemos grandes personas que están trabajando en los territorios allá, el campesino, la persona humilde que está trabajando labrando la tierra con ese cariño, con esa entrega. Eso es lo que hace que en nuestro país haya sonrisas. Y eso es lo que usted ha logrado contratar ahí. Y usted señala algo que es muy clave, profe Leila, y es ese tema de la corrupción, por donde se destapa desafortunadamente cualquier circunstancia, en educación, en salud, en emergencia, en inversión. ¿Qué hacer desde el Congreso y más, como usted lo señala, desde un gobierno diferente para tratar de frenar en lo que se pueda este cáncer que ha tenido Colombia por más de 100 años? No, es que pues ha habido una agenda legislativa importante y también hay que reconocer que es tanto el tema de la corrupción que desafortunadamente aún en nuestro mismo gobierno personas que se nombraron de confianza y han faltado a ese mensaje anticorrupción. Entonces, es tan grave ese tema que aún, y hay que reconocerlo, y eso para nosotros ha sido supremamente complejo, porque tenemos la palabra cambio, es algo que nos llevó y por eso la gente votó por nosotros, con esa confianza. Y llegamos y nos encontramos que eso es algo demasiado complejo, pero seguimos luchando. Es decir, nuestra lucha es contra la corrupción y eso no lo vamos a, de ninguna manera esa bandera se va a desteñir. Y también la planeación en las entidades, eso también nos hemos dado cuenta que es supremamente complejo. El gobierno ha nombrado nuevos ministros, nuevas personas, pero hay que entender y comprender que se llega a unas instituciones donde hay una cantidad de personas aún de planta que llevan muchísimos, muchísimos años y llega un ministro, nombra a sus viceministros, pero resulta que son entidades que ya están permeadas durante toda una vida prácticamente, porque son vidas y vidas y vidas. Usted en las dos respuestas que nos dio hasta el momento, profe, ha destacado algo que es clave y que lo tenemos acá pendiente y lo vamos a adelantar inmediatamente, la agenda legislativa. Vamos a hablar uno a uno y muy directamente sobre esos proyectos de cambio que el gobierno del presidente Petro tiene en el Congreso. Reforma a la salud, ¿sale o no sale? ¿Cómo la apoya? ¿Cómo lo ve en este momento? La reforma a la salud, como ustedes saben que no puedo avanzar esa reforma a la salud, pero se están haciendo mesas técnicas, se está haciendo una metodología más fuerte, más dinámica y esperamos, esa reforma a la salud tiene que salir porque si no sería una deuda de este Congreso de la República. Y ahí sí es un llamado para que ustedes miren cómo están votando los congresistas y que ese voto de confianza no solamente es el día de las votaciones, sino que hay que hacerle seguimiento y monitoreo. Por eso yo sí creo que ya en este momento tenemos un cambio fundamental y es que ya tenemos una ciudadanía informada. A veces son con informes negativos, ¿cierto? Porque los medios de comunicación pues divulgan falsedades, pero de todas formas la gente ya se está informando, está pendiente y yo me aterro. Cuando llego al sector rural y me llego y el campesino allá dice, yo me veo, se están viendo los debates del Congreso. Esto hace cuatro años no se daba. Ahora quién no habla de PSs, quién no habla de ADRs, quién no habla de pensiones. Eso no se mencionaba y ahora eso está en el lenguaje cotidiano. Hemos avanzado en ese tema. Entonces, esto es lo que va a hacer. ¿Usted es positiva? Claro, totalmente positiva. Que se está alocando en este periodo la reforma a la salud. Claro, y la reforma a la salud esperamos que salga porque ya las comunidades ya son más conscientes. Sabemos que este año en el caso son 96 billones de pesos para la salud. ¿En qué ha encontrado este gobierno que le ha tocado intervenir una cantidad de estas entidades? Muy complejo. Pero eso hace que se dinamice el pensamiento. Está rotando la información. Y esperamos, yo soy positiva de que se va a aprobar la reforma a la salud. El siguiente punto de esa agenda legislativa que presentó el gobierno es la reforma laboral, que también ha tenido unos choques, unos pulso duros en el Congreso por parte de la bancada oficialista a la cual usted pertenece y la oposición. ¿Cuál es el futuro de la reforma laboral? Ella va a salir también. Ya pasó por la Cámara de Representantes, que quedó ahí un lunar gravísimo, una deuda con los campesinos, pero ha tenido mucha divulgación esa deuda, que se le continuó a los campesinos. No tuvimos la mayoría para aprobar que se reconociera esa calidad de campesino que esté cotizando para una pensión, que tenga derecho a las vacaciones. Uno pregunta cuándo el campesino ha tenido derecho, se le ha dado ese derecho que se tiene a las vacaciones. Nunca. 365 días el campesino madrugando a las 4 de la mañana. Se le negó eso, pero yo creo que con esa publicidad que se ha hecho, y este es un tema de pedagogía, esperamos, y yo soy optimista, que los senadores van a aprobar allá. Ya pasa para el Senado, ya nosotros hicimos la tarea, pero quedó ese artículo. Se puede colocar en el Senado, se puede agregar ese nuevo artículo, y después viene el tema de la conciliación. Creo que eso se va a lograr, esa reforma laboral, y me parece inconcebible que vamos a tener unos senadores que son senadores de todo el país, pues que no vayan a estar de acuerdo con que se agregue nuevamente ese artículo para que los campesinos tengan el mismo derecho que se le otorgó a otros gremios. A por esto usted que habla de la pensión de los campesinos, uno de los éxitos del gobierno fue haber logrado la aprobación de la reforma pensional, pero hay una serie de demandas de algunos opositores que están esperando que se pueda tumbar. ¿Por qué es importante que esta reforma pensional ya entre en vigencia el próximo año? ¿Ya fue aprobado por el Congreso? ¿Ya fue firmado por el Presidente? ¿Qué es lo positivo de esa reforma pensional? ¿Por qué usted votó positivamente en esa? Pues porque es acabar con la desigualdad, es un elemento fundamental. No conseguimos, y muchos de los que están aquí en este momento filmando, es probable, ¿cierto? Los comunicadores, los artistas que no han hecho las cotizaciones, no es justo que llegue un artista, un comunicador y que no tenga esa pensión, entonces es totalmente incluyente y este mensaje, el mensaje de paz es que este es un gobierno incluyente y si no logramos esa reforma, pues le estamos dando una espalda a la paz en nuestro país. Y voy a hablar del tema de la paz. Correcto. La paz es aprobar esas reformas, porque la paz la va a dar en la manera que se disminuya esa brecha de la desigualdad. Y están en la reforma laboral, en la reforma pensional, en la reforma a la salud, eso es un asunto de suma urgencia. Y el punto otro que también, incluso se cayó una de las funcionarias, una de las ministras que mucho admiraba, como era la doctora Aurora Vergara, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó la reforma a la educación? Y mucho más usted que ha sido educadora de toda la vida, ¿qué falló allí en ese proyecto? ¿Qué fue lo que le quitaron o qué fue lo que le agregaron que venía transitando de una forma positiva y en el último debate se cayó y se cayó hasta la ministra Aurora, profe Leila? ¿Qué pasó allí con la reforma a la educación? Yo creo que se dieron dos cosas. Una en la que hay que asumir situaciones. Yo sí creo que los procesos de reforma educativa, los maestros son actores fundamentales. Y más cuando tenemos un sindicato como FECODE. Gracias a FECODE tenemos educación pública en nuestro país, porque esa unidad no se tuvo en el sistema de salud y se cayó el sistema de salud público. Entonces, esto creo, faltó por parte del mismo gobierno, articulación con esos actores fundamentales que es el Magisterio colombiano. Eso por un lado. Pero por otro, esta reforma, este trabajo, esto lo hicimos con mucho juicio, hicimos muchísimas audiencias en la Cámara de Representantes. Pero los tiempos se fueron acortando. Cuando llega Senado ya el tiempo era mínimo. Entonces no hubo el espacio para esas, es decir, esos espacios participativos desde el Senado y desde luego estábamos en desventaja de votación allí. Esto fue una crisis impresionante lo que se dio. Apareció ahí una firma, unas firmas allí para que no se cayera la reforma, pero lo que ocurrió ya fue lo mejor. Porque para hacer algo donde la educación, donde el dinero público se iba a aprobar también para que fortaleciera a las empresas, porque son empresas de la educación, pasar a los dineros como fue el tema de dar esa cantidad de plata a los piropaga y toda esa cuestión donde un niño, un joven, que se fue para la Universidad de los Andes, donde son matrículas de 20, 30, 40 millones, que el niño decide irse para los Andes, porque tiene que haber hecho estar a los Andes, pero con esa plata se le había dado el estudio a 20, 30 niños en una universidad pública. Entonces era apoyar. Pero bueno, eso lamentablemente se hundió. Ahora esperamos que al menos salga la reforma de la Ley 30, los artículos fundamentales para volver a fortalecer el tema económico de las universidades. Ella es Leila Marleni Rencún, la profe Leila, representante a la Cámara del Huila, en nombre del Pacto Histórico, la bollana, educadora, y como lo han visto y lo escuchan a través de aquí, del canal 2 de Alpa Surne, empoderada, conociendo muy bien esos temas nacionales de impacto regional. Y ahora vamos a hablar de esos temas precisamente de impacto regional. Y uno de esos claves es, y ya usted lo venía tocando en una de sus respuestas, la profe Leila es presupuesto. En este momento está en debate el presupuesto nacional del gobierno para el próximo año. ¿Cómo está el Huila allí? ¿Cuáles son esos puntos que usted está defendiendo? Y si hay un trabajo de bancada huilense en favor de estos recursos que necesita el departamento y los proyectos para el Huila en el próximo presupuesto. Sobre eso hay que partir de ese presupuesto de la irresponsabilidad de los senadores que no permitieron que se discutiera ese presupuesto. Nosotros aquí, como nos hemos unido todos, y pues eso es otra cosa que a veces critican, porque nosotros como bancada tenemos que trabajar unidos cuando la orientación es a favor de nuestro departamento. Ya teníamos unas proposiciones y pues el senador de acá hace parte, era ponente de presupuesto, estábamos muy optimistas que se iba a mejorar el presupuesto para nuestro departamento del Huila, pero no hubo discusión. O sea, ni siquiera se permitió la discusión. Usted sabe que no hay cuoro, ni entonces no hay discusión, y al señor presidente pues se vio obligado a aprobarlo por decreto. Eso no había ocurrido, eso no había ocurrido, siempre se discutía, pero ahorita con nuestro presidente pues no se permitió que hubiera una discusión. Entonces fue desde luego que no se lograron algunas cosas, pero yo sí quiero, para tranquilidad de los huilenses, han llegado mediante los proyectos, avances muy importantes. Se nos está diciendo que 50 mil millones menos de las regalías, pero miren 36 mil millones, este gobierno aportó para poder compensar algunos de los damnificados del Quimbo. Cuando esa es una deuda de 15 años de los gobiernos anteriores, a este gobierno le ha tocado todos esos huecos que había allí, de unos déficits, de unos incumplimientos, entonces ha asumido esto. También a los campesinos, las zonas de reserva campesina ya se les han entregado tierras. Entonces se dice que el presupuesto como tal, lo que llega, que se ha disminuido, pero resulta que hay unos programas que tienen dineros especiales, lo que es la Agencia Nacional de Tierra que tiene su propuesto global y está llegando de una manera muy importante a nuestro departamento del Huila. Hace unos meses usted trajo acá ese proyecto que es bien importante, de rescatar nuevamente la red férrea, que el gobierno nacional está muy interesado en recuperar los trenes, recuperar las vías férreas del país como una forma de mejorar el transporte para no depender tanto de la carretera y demás. ¿Qué ha pasado con ese proyecto para Huila, de conectar a Huila nuevamente, a Neiva nuevamente con la red férrea nacional? Bueno, pues para decirle las buenas noticias, este gobierno tiene, esta es una de las banderas del gobierno, rescatar, es que este es el gobierno de los rescaten de lo que se había perdido, porque la reforma esto era para rescatar lo que ya se tenía antes, ese es un gobierno rescatista. Y ya la gran noticia es que tenemos ya, pues, primero fue el mensaje del señor Gustavo Petro que lo hizo en Palermo, Huila, en su visita y le dijo, señor gobernador, hay que volver a traer el tren. Eso lo he cogido como una responsabilidad, hemos tenido ya el visto bueno del director nacional de planeación, fondes, diferentes instituciones, aquí hicimos un foro, hemos seguido. Y la gran noticia es que ayer precisamente el señor gobernador, ya estuvo reunido con el director de planeación, pues yo me iba a reunir el día anterior, pero hubo unas cuestiones de agendas, pero el mensaje es que ya Alexander López, nuestro jefe director de planeación, ya dijo, nos comprometemos, porque ya teníamos gestión para suplir el presupuesto, que son aproximadamente 5 mil millones de pesos, es lo que vale los estudios de prefactibilidad. Entonces ya había un compromiso de apoyar el 50%, pero ya planeación ayer dijo, apoyamos ese otro 50%, y ya con eso, que haya el presupuesto, pues hay que hacer los estudios de prefactibilidad. Entonces la gente dice, pero es que cuándo, a ver, el tren, por Dios, esto es algo que ha nacido una nueva esperanza. Y hay que hacer unos estudios de prefactibilidad, porque no podemos decir que el tren ya no pasa por aquí, sino por allá. Por eso se necesitan los estudios de prefactibilidad, y esa es la gran noticia que tenemos en ese momento. Ya Dirección Nacional de Planeación, dijo, va porque van los estudios de prefactibilidad. Sí, porque esa era una preocupación que hay en algunos sectores. Estamos en especial Alpanoticia, hablando con la profe Leila Malena Errecón, hemos hecho un recorrido por el tema nacional de la reforma, hemos llegado al tema de los presupuestos, los recursos para el departamento de Huila, y vamos a hablar ahora en esta siguiente parte, a propósito, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo por Facebook Live, y muchas gracias por su comentario, por su pregunta, por su tema. Y uno de los temas que nos están planteando en las redes sociales, profe, son relacionados, que también lo tenemos acá, pero vamos a hacerle caso a nuestra teleudiencia. Uno, Macizo Colombiano. Ah, ya. ¿Qué pasa con el Macizo Colombiano? Usted que ha participado en la expedición al Macizo Colombiano, usted que ha luchado por rescatar esta estrella fulial, usted que ha liderado, ¿qué noticias también podemos hacer sobre el Macizo Colombiano? Pues primero que todo, la suerte que Colombia fue, yo digo, ahí sí bendecido la suerte, ¿no? Sí. De poder realizar la COP16. Ok. Eso fue un espacio espectacular, un espacio muy importante, donde posiciona a Colombia como ese segundo país de la gran megadiversidad, desde luego que es un país donde la movilización social se demostró, Cali estuvo repleto, fueron 12 días donde yo sí creo que no hubo, es decir, no hubo ningún territorio de nuestra Colombia que no hubiera estado presente allí. Fue importante la presencia de la juventud. Para decirles sobre el tema de Macizo Colombiano, apenas yo llegué como congresista, eso fue la primera tarea. Correcto. Creamos la bancada Macizo Colombiano, integrada por 12 congresistas de las zonas del Macizo Colombiano, es decir, congresistas que habitan en esos departamentos que son Nariño, Cauca, Putumayo, Huila, Tolima, Valle del Cauca. Sí, el Caquetá sí, pues no está integrado dentro de la bancada, ahí lo puedo decirle por cuestiones de nuestra ideología, nuestro pensamiento, pues la bancada está conformada por congresistas del Pacto Histórico, formamos esa bancada y eso nos sirvió para que en el plan de desarrollo se reconociera la ecoregión Macizo porque no estaba proyectada. Ya nadie, los maestros, ya nadie enseña que el Macizo es la estrella fluvial. Usted le pregunta a un joven y no sabe ese tema, nomás empezando, invisible nuestro Macizo. Se habla de la Amazonía, pero resulta que es que nosotros somos los que damos el nacimiento a esos grandes ríos, a los que van por el Amazonas, el Caquetá, el Putumayo, llegan a donde van a desembocar, al gran río Amazonas y va para el océano Atlántico. El río Magdalena, perdón, el océano Atlántico, claro, van al Atlántico acá hacia la zona del Brasil y acá el Magdalena y el Cauca, que a dónde van a llegar, al Atlántico y al Pacífico el río Patía. Eso estamos volviendo a dinamizar ese mensaje. En la COBE estuvimos, importante, uno de los temas, pues el tema de los humedales porque esta es zona de nacimiento, pero muy importante el apoyo que le dimos a esa iniciativa del protocolo de Nagoya. ¿Qué quiere decir ese protocolo de Nagoya? En los territorios habitan comunidades indígenas, afrocampesinas, que tienen mucho conocimiento. ¿Qué hacen las grandes multinacionales? Van a donde los campesinos, donde las indígenas, y les saquean el conocimiento, les saquean la información, que esta planta se usa para X, para Y. Ustedes miran la farmacopea y es hija del conocimiento que tienen las comunidades porque la gran mayoría de las drogas, ¿de dónde salen? De la naturaleza. Y quién ha construido ese pensamiento, nuestras comunidades. Eso quedó fortalecido allí, ya se creó el Fondo Cali, que va a quedar ese nombre, y nosotros como Macizo, pues, hicimos un evento donde tuvimos la presencia, inclusive, de un senador, el Marquín, un senador de los Estados Unidos, y nosotros, es decir, porque como esto era internacional, entonces invitamos personalidades de otros países. Del Ecuador también tuvimos una asambleísta que nos acompañó, Margarita Aritingo, también nos acompañó en todas estas propuestas, y los congresistas nosotros, es decir, los que somos acá. Pero ya quedó reconocido que ya con ese Fondo Cali se tiene que tener en cuenta la información, de qué comunidad da la información, y eso va a quedar etiquetado, unas etiquetas, es decir, la ruta, para que se cree, así como la aspirina, ¿cierto? O la droga que se cree, de dónde salió ese conocimiento, y resulta que los beneficios que tiene el vender esa droga tiene que llegar también a las comunidades donde salió el conocimiento, no solamente para reconocer económicamente, sino el reconocimiento de la fuente de la información, y también para qué dinero se utilice para conservar, porque si utilizan tal planta, entonces hay que conservar ese ecosistema donde se desarrolla esa planta. Entonces, ese fondo nació y sale de esta COP16. A propósito de fondo y de esa tarea, en la que usted se ha caracterizado con este evento, a nivel local, por ejemplo, Río La Ceiba, y el tema de los humedales de Neiva, ¿qué le podemos decir usted, que lideró durante tantos años a nivel local, regional, ahora desde ese escenario nacional en el cual se encuentra, ¿qué podemos decirle a las comunidades de los humedales de Neiva y a las comunidades de Río La Ceiba, qué se le está haciendo en favor de esta conservación, de estas fuentes hídricas? Bueno, como la tarea de la mía ya es legislativa. Sí, señora. Entonces, ya tenemos el proyecto de ley que se llama Sistema Humedales Clave para la Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Excelente. Ya pasó por Comisión Quinta, pasó por plenaria, y la próxima semana vamos a tener una congresista muy comprometida, Esmeralda Hernández, con quien estamos trabajando de una manera muy articulada, porque tenemos que articularnos, desde luego, para que ella ya tiene, va a llevar a la Comisión Quinta de Senado el proyecto de ley, y con ella vamos a estar el próximo viernes, el próximo sábado, vamos a estar en Pitalito haciendo un evento en el humedal La Coneca. Entonces, como para decir, claro, no me ven allá en el humedal todos esos incendios que se han dado, todas esas cosas, claro, pero es que estamos haciendo las leyes para que se reconozca que el tema de la protección de los humedales tiene que involucrarse a gestión del riesgo. Y si no miremos qué pasó ayer, ayer fue que vimos videos de las inundaciones allá en Bogotá, en el A. En la Copita Norte. Ah, porque taponaron los humedales, y entonces después la gente, ¿qué por qué se inundó? ¿qué por qué? Pues porque no se tiene en cuenta que el desconocer la dinámica de los humedales, cuando la naturaleza lanza sus mensajes, entonces va a tener afectaciones en la comunidad. Por eso el sistema de humedales se tiene que reconocer en el sistema del riesgo como mecanismo de adaptación al cambio climático. Es poner a conversar, porque el Estado tiene toda una división de riesgo, pero ellos llegan después de. Correcto. ¿Sí o no? Acá se quemaron esa cantidad, 20 mil hectáreas, y los llamaban a uno. Y yo llamaba al señor Carlos Carrillo, acá mandó unos aviones, unas avionetas, o sea, estuvo acá después de. Pero fíjate que ya Susana, el Ministerio de Ambiente había dicho, va a venir el fenómeno del niño. Ella lo había dicho, lo había comunicado a las autoridades, habían hecho unos talleres con gobernadores y alcaldes, le habían dicho, viene una época de riesgo. Pero, ¿qué pasó? No se dieron las precauciones como debería ser, porque no hay una verdadera articulación oportuna, anticipada, para que no ocurran esas desgracias, no solamente a los humanos, sino cuántas, cuántas faunas no murió allí. ¿Cierto? Y plantas. Y plantas, cuántas no murieron. Ella es la profe Leila Malene Rincón, la profe Leila, aquí hoy en Especial La Panoticia, con muchos temas, como decimos siempre, este es un programa de entrevistas, de opinión y de información. Mire la cantidad de información que nos ha entregado, esta ley que va a proteger los humedales, el tema del macizo colombiano, la noticia alrededor del tren y su estudio de prefectibilidad. Noticia, e igualmente con opinión, e igualmente con información que tenemos aquí, en Especial La Panoticia. Muchas gracias a todos los que están comentando con la profe Leila. Vamos a seguirle invitando, porque siempre tiene información, siempre una persona, protagonista de los temas, y para ir culminando, vamos a hablar de unos temas políticos, que yo sé que a la profe no le gusta los temas políticos, pero como representante de la Cámara y como única del pacto técnico acá en El Huila, ahí en el Congreso, también tenemos que hablar. Y para empezar hablando, uno, ¿cómo califica usted la gestión del gobernador y del alcalde de Neiva, Germán Casagüe, del gobernador Rodrigo Villalba, como que era en este primer año? Bueno, yo sí creo que el gobernador debe estar muy contento, porque el gobierno, pues en los últimos días dijo que apoyaba al gobierno y bienvenido sea eso. Él ha tenido las puertas abiertas en todas las instituciones, entonces ha tenido una buena respuesta por parte del gobierno nacional. Fíjate que ayer estuvo con el director de planeación y ya se comprometió con muchos apoyos para los proyectos que llevaba. Entonces está llegando allá, hay que reconocer, pues es un senador que tiene muy buenas amistades con quienes están ahora en gobierno de todas formas, entonces yo sí creo que él está haciendo una tarea interesante. El año pasado, pues estamos hablando, era la planeación, hacer los planes de desarrollo, ahora ya es el año de los resultados y las ejecuciones, él está teniendo el apoyo del gobierno nacional. ¿Y el alcalde? Pues yo un día le pregunté a Germán Casagüe, le dije, bueno, ¿y a usted cómo le ha ido? Él manifestó que le ha ido bien con este gobierno, por ejemplo, para el tema de la salud. El Ministerio de Salud ha tenido inversiones muy importantes en nuestro departamento, he venido más de una vez con el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso, que hay que reconocer que hay ministros que son ejecutivos y que llegan ya con las asignaciones presupuestales, no con utopías, sino viene así directamente, y acá Neiva, acá se le dijo el señor ministro a Germán Casagua, que todos esos centros de salud cerrados, en el sector rural, que vergonzoso, cerrados, él le dijo, presénteme los proyectos y va a tener su financiación. Preguntémosle a Germán Casagua si sí le erradicó los proyectos, ahí es donde viene un tema que es interesante que conversé, es decir, uno como congresista, nosotros, ¿qué hacemos? Primero, aprobar presupuesto, aprobar las leyes y servir como canales de comunicación, pero ¿qué pasa? Yo se los digo de verdad, he tenido la oportunidad de compartir con los senadores de los otros territorios, esa gente llega con esos proyectos diseñados, aprobados, de tal manera que los ministros de una vez chuleados, aprobados, ¿cierto? Y aquí sí tenemos, en nuestro territorio, tenemos debilidades en ese. Eso hay que decirlo y lo digo por la visita que hice, que hicimos la semana pasada, hace como tres semanas, en algunos de los municipios, no quiero mencionar esos municipios, pero imagínense, asignaciones presupuestales que ya el ministerio ha girado el dinero y ¿cómo así que no? Ni una piedra, ni siquiera los proyectos aprobados. Yo pasé vergüenzas, quiero decirlo, y es mi deber decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, ¿cómo miden? Que no se cumplió, pero es que hay un gobierno con una voluntad que hace unas asignaciones presupuestales y aquí no se responde como debe ser. A por eso de que no se responde. Eso sí quiero decirlo, el caso especial, Ministerio de Salud. Y a punto de eso de que no se responde, hay una percepción, profe Leire, y en la entrevista que hemos tenido en este momento, usted ha dado una serie de anuncios que uno mira y dice, oye, así está la presencia del gobierno nacional. Sin embargo, en los mentideros políticos, como dice popularmente, dice, el presidente Petro le ha dado la espada al Huila, por eso se ha aumentado la inseguridad, por eso no hay inversión, porque como aquí no ganó el presidente Petro, sino ganó el difunto candidato presidencial y que aquí son muy de derecha, muy conservadores. ¿Es eso cierto o es eso mentira? ¿Qué piensa usted? Pues uno escucha mucho eso. Correcto. Este gobierno no ha hecho nada, que dónde está, y a mí, a mí nos lo llaman y me dicen, profe, y no sé qué más, y dónde están los resultados, por Dios. Lo que pasa es que se ha habido los medios, el tema de la comunicación. Ok. Ahí sí que hay que reconocerlo, hay un problema serio de comunicación, ¿ya? Entre nosotros mismos, como congresistas del pacto histórico también, es decir, ha habido mucho problema, ¿no? El señor presidente, usted sabe que usa el sistema de los Twitter, y entonces de pronto él saca un Twitter y nosotros quedamos ¡plau! ¿Cierto? Entonces unos Twitter que nos parecen geniales, pero hay otros que nos permiten hacer un análisis y unas reflexiones. Entonces, ese tema de la comunicación, y eso es fundamental, eso es fundamental. Mire, pregúntenle a los policías, díganme a cualquier agente, la policía, mira cómo este gobierno ha protegido, ha cambiado la manera de ese diálogo. Ya, ¿cuándo habían tenido cuatro o cinco días de descanso en Navidad? Ahora en junio le dieron cuatro días de descanso por turnos. Esto es algo de humanizar la policía, yo creo que ustedes lo han visto. El ejército también, imagínate que puedan pasar uno, su oficial pueda pasar a aspirar a ser general. Eso era, eso era impensable. Sí, siempre eran dos líneas diferentes. Claro, eso es increíble. Entonces son una cantidad de cosas. La mesa de 14, nosotros los maestros pues estamos esperando porque ya está el proyecto de ley de la mesa de 14, pues eso se le quitó a los maestros y a la policía porque teníamos un servicio especial. al ejército ya se le recuperó la mesa de 14 y entonces uno escucha mucho del ejército pensionado hablando negativamente del gobierno pero yo no creo que ellos están diciendo que no les llegue la mesa de 14. Entonces ahí hay unas cuestiones bastante, claro, uno no puede decir que porque le dan un peso que entonces tienen que cambiar de ideología, pues no, pero hay que ser comprensibles que es un gobierno que le apuesta a la vida. fíjese ahora con el tema de la paz todo eso, ¿cierto? Ahorita de la paz No, por eso, por eso. ¿Cómo se acudió los diálogos, cómo se acudió este tema de los grupos insurgentes que se han venido como que multiplicando y aquí en el Huila por ejemplo usted que recorre todos los municipios, la gente ¿qué le dice sobre ese tema de la extorsión, los secuestros? Está muy complejo, pero es que mira, es importante reconocer que hubo cuatro años donde el acuerdo de paz no se siguió implementando, es una realidad, había un compromiso con unos desmovilizados, eso es una realidad y no se cumplió como era, como lo dijo el acuerdo de paz, ese tema. Fueron cuatro años donde el narcotráfico, los grandes empresarios de narcotráfico pues siguieron fortaleciendo, fortaleciendo y muchos grupos pues también relacionados, o sea, una cuestión muy compleja. Llega este gobierno pues desde luego el compromiso es el tema del narcotráfico pues le cambia el tratamiento, entonces eso causa situaciones. Hay mucho dinero que se mueve en estos territorios, eso no lo podemos negar, entonces esa desfinanciación de un lado entonces desafortunadamente pues está generando que se busque la financiación por otros lados y esto está afectando, hay que reconocerlo, es una situación supremamente compleja, es una nueva realidad que tenemos nosotros, pero desde luego el gobierno está haciendo pues fuertes y pues esfuerzos muy grandes, es complicado, se aprobó la ley de la paz total, el caso del departamento del Huila, ustedes saben que había quedado excluido de Zonas PEDEC, y si usted viera los presupuestos que vienen para las Zonas PEDEC, son grandísimos, tuvimos reunión con el director de planeación y todo el mundo, bueno, los que son de Zonas PEDEC, hay departamentos, el Caquetá, todos los municipios son Zonas PEDEC, aquí solamente a Zonas PEDEC, aquí solamente a Zonas PEDEC, eso se le están asignando unos presupuestos supremamente importantes, y nosotros en el Huila solamente un municipio de Zonas PEDEC, entonces es complicado, pero hay que estar de acuerdo que hay que fortalecer los municipios PEDEC, o sea, nosotros no podemos cuestionar, ¿qué cuestionamos? a quienes estaban en su momento el acuerdo de paz, porque los congresistas en ese momento, lo que hemos escuchado, se opusieron a que hubiera más municipios PEDEC acá en nuestro departamento de Zonas PEDEC, y mire ahora, no les están llegando unos dineros que sí están empezando a implementarse en esas zonas. Por acá, no lo podemos dejar y sin preguntarle, nos lo están recortando aquí por redes sociales, a la próxima la vamos a volver a invitar, ya vamos a hablar con todo su equipo de prensa, para que en una próxima ocasión que nuevamente esté por acá en Neyo, en su recorrido, podamos volver a tener, porque nos quedan muchos temas pendientes, pero para ir finalizando, uno, la Universidad Subcolombiana, ¿cómo está viendo usted la Universidad Subcolombiana y mucho más ahora que ya se inicia un nuevo proceso de elección de rector? Usted que durante más de 40 años estuvo allí como educadora, ¿cómo ve la Universidad Subcolombiana y este proceso de gratuidad si ha sido acogido perfectamente ahí en la Universidad Subcolombiana? Bueno, si el tema de la gratuidad que es la política nacional, claro, pues que tocaba acogerlo, ¿no? para quienes están en primero y segundo niveles de CISBEN, ¿no? Sí, señor. Es para ellos, ¿no? Es para la gente que tiene condiciones económicas, están pagando su matrícula, esto se está cumpliendo juiciosamente, pero el tema político, la universidad está en crisis, es una realidad. Yo siempre, y lo quiero decir, siempre yo me doy, porque lo digo la verdad, yo siempre, siendo mi postura, siempre dije, los políticos no deben de meterse en la universidad y sigo pensando lo mismo, entonces el mensaje es que esperamos que esa juventud, que esos profesores que están en la Universidad Nacional, en la Universidad Subcolombiana, por favor, asuman el rol que la historia les está encomendando, hay que hacer una transformación de la Universidad Nacional, de la Universidad Subcolombiana, pero ¿quiénes la tienen que hacer? Los actores allá, los actores, yo los invito para que revisen todos esos nombres de aspirantes y ya pronto va a salir la resolución y la terna que esta vez se haga de verdad, ese voto de confianza se dé en la persona que ustedes consideren que es más idónea, inclusive no es solo la idoneidad, sino la ética o yo no sé qué significado idóneo, ¿cierto? Usted puede ser, tener mucho conocimiento, mucha información, muy idónea, pero la ética en este momento es fundamental y ciertamente yo sí veo una universidad en crisis, el hecho de llegar a ustedes nomás ver la manera como están esas, físicamente, es decir, hay una situación muy compleja, para decirle yo en el caso con la rectora que está, pues también tengo que manifestar que hay momentos en los que he dialogado muy bien, ya en mi calidad de congresista pues he tenido pues dialogar con ella y ha sido un diálogo cordial, bien, pero hay que mirar la institución como tal y está en crisis y es un llamado, yo creo que este paso es importante aquí, que convoque a los actores de la universidad y los escuchen y que sí hay que hacer una transformación en la universidad y si es necesario traer a alguien que no necesariamente esté acá dentro de la misma universidad pues miremos, miremos porque hay muchas personas muy importantes que se han ido durante muchos años de nuestro territorio y ya han asumido muchas responsabilidades por fuera, qué bonito que pudiéramos traer a alguien que quiera dedicarle una transformación a la universidad. Ella es la profe Maleni Rincón la bollana experta, educadora, licenciada, concejal y hoy en día representante a la Cámara del Huila en nombre del Pacto Histórico Bancada de Gobierno Nacional y como usted lo ha escuchado en esta entrevista con mucha información con muchos detalles sobre cosas positivas para el departamento del Huila. A todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía de la profe la vamos a seguir invitando porque hay muchos temas que nos quedaron pendientes algunos de los que usted nos planteó en las redes sociales pero la vamos a invitar nuevamente y aquí como siempre en Alpavisio en Apasunet con todas las puertas abiertas como la tuvimos cuando estaba en campaña también la tuvimos acá y por eso agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Profe, muchísimas gracias muy amable por aceptar esta invitación. Muchas gracias muy amables y me comprometo que sí tengo hay que mejorar el tema de las comunicaciones porque sí es un deber que se informe más oportunamente sobre todo lo que estamos haciendo a nivel de nuestro país y a nivel del territorio el próximo el 23 de noviembre vamos a estar en el municipio de La Plata vamos a estar seis congresistas ya confirmados estará Ariel Ávila estará Aida Quincue está Jorge Bastidas está Andrés Canzimansi está Hermes Pete ya confirmados en La Plata el 23 vamos a estar hablando de estos temas de los temas importantes trascendentales y creo que les vamos a traer unas muy buenas noticias a esa región tan golpeada como es el occidente de nuestro departamento. Muchísimas gracias a la profe Leila Malene Rincón Trujillo representante a la cámara por El Huila y a todos ustedes muchísimas gracias por su sintonía un especial abrazo a la gente de Garzón a toda la gente del centro de Huila que ya está conectada a la señal de Alpa Suruné recuerden especiales Alpa Noticias es un espacio dirigido por la periodista Ana María Molina y a todos ustedes muchísimas gracias y hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!